estamos en minecraft en team skyward con el mayo y muy buenos a todos amigos de youtube estamos en el canal de trollino y vamos a ver qué tal van este mapa que si me tocan cosas acidosas pero bueno no me ha hecho daño que bien hoy no hoy si nos tocó cosas buenas cosas muy ricos linas y no es que dijo por están grabando lo que me falta es un arco que quitas escogido el de la empuje obviamente te ocupas para que seas un diamante los pantalones toma y te dejo cuerdas deja los pantalones dijiste no a los que nos llegan y creo no soy yo soy yo soy yo pero ya no tengo bloques es que lo entiendo porque no hay algo de madera para poder coger bloques baja 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 para que parte las cosas de diamante y no puedes subir tú el arco lo estoy haciendo bueno no creo que más el arco voy a ver aquí tengo uno un casco no necesito mayo toma y yo toma están viniendo pero bueno me da igual qué haces adiós sus cosas tío ahora las cojo mira esto no tiene nada espera espera no que estoy abajo que estoy abajo estoy abajo cogiendo sus cosas tío déjame que me equipo vale 30 flechas ok cuando quieras vamos 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 dale 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 vale dale 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 pico. Cuidado con ese que hay ahí, ¿eh? Se ha caído. Le he tirado. Pobrecita, ¿eh? Le he tirado. Ella no merecía morir. Sí, sí. Todos merecen morir. A ver a ese. ¿Y tiene una buena galleta, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Buena, 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 buena. Tiene arco poder uno. Ese arco me sirve a mí bastante, ¿eh? ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Dónde, dónde? No, que digo que ahora, que venga, que se vaya caído. Oye, le estoy reventando, ¿eh? Además de la caída que se ha metido, que bueno, no es que sea gran cosa, pero... Voy a hacer camino, ¿eh? Para pasar. Espera, espera, espera. ¡Uf! ¡Uf! He visto eso, ¿eh? Me hace la muerte ahí. Un segundo. Vamos, 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 vamos. ¿Por qué vas solo? La has matado, ¿no? Qué suerte he tenido ahí, ¿eh? ¿Hay alguien aquí? Rapiña, 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 rapiña. Vale, vale. ¡Ahí lava, no bajes! ¡Se ha quemado, se ha quemado! ¡Se mueren todos! ¡Se ha muerto todos! ¿Y esto qué es? ¿Qué coño? Alfombras, tío. No hay nada, tío. ¡Ah, bueno, no, que me voy a empezar a quemar! No estarían los enbloques, ¿eh? Tranquilo, yo tengo nueve. ¿Dónde está la gente? Acá están todos. Ahí, 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 ahí. Pues está saliendo muy bien la partida, ¿eh? Déjame decirte que... ¡Cállate, que eres gafe! Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, vale, no te está apuntando a ti. Sí, sí, sí. Creo que te está apuntando a ti, sí. ¡Uhú! ¡Eh! ¡Que me glitcheo! ¿Dónde viene? ¿Qué viene? Ah, no, no, no viene. Se lo está pensando. Hay uno abajo, creo, ¿eh? A ver. No sé, pero estos vienen, no bajes. ¿Vienen o quieren venir? ¿Y este qué? ¿Es una torreta humana o qué? No sé. ¡Una torreta humana! ¡No se mueve de ahí! A ver, muévete un poco. ¡No se mueve! Ahora. Ya, juega, ¿eh? Sí, sí, sí que hay uno aquí debajo, ¿eh? Sí, 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 lo escucho. Pero como una casa, pero no bajes, que vienen los otros. Aguántale, tú vigilale. Yo miro a ver dónde está este, ¿vale? Vale. ¿Dónde se habrá metido? Uff. Voy a bajar, ¿eh? Baja, baja, baja. ¡Ya viene, viene, viene! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué? ¿Sale quién jugar? ¿Sale quién jugar? ¿Ese se quiere jugar? ¿Su amigo no, eh? ¿Su amigo está ahí campeando? En la torreta humana. Sí, ahí está, míralo. ¡Está poniendo bloques! ¡Está subiendo! ¿Qué diablos? Espérame, primero hay que matar a estos. Bueno, yo creo que hay que matar primero a estos. Ya podemos saltar. Yo que tú... No sé. Yo no me la jugaría ya. ¿Vamos? ¡Juératela por México! ¡Oh, déj! ¡Niga, niga, 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 niga! ¡No, se ha caído! No, no, sí, sí. ¿Se ha caído? Sí. ¿Y el otro dónde está? No sé, yo oigo una margen de poner bloques. ¡Ah, mírali, mírali! ¡Está ahí abajo! A ver si le tiro. ¿Dónde, dónde? ¡Es que hay otro aquí abajo también! ¡Míralo! ¡Una espada de empuje! ¿Qué coño? Está aquí abajo, ¿eh? Yo voy por este, ¿eh? Vale. ¿Y ese chico dónde está? ¿Seguro que sabía me dices, eh? ¡Oh! ¡Mierda! Me he quemado. Pero bueno, da igual. Pico, sí. Ahí está. Me piro de aquí que muero. ¿Te mata o no? Algo para ahí, algo para ahí. No, no, no me mata, no me mata. No me mata. Le mato yo a él. Uf, pero ha estado... Porque me he quemado yo solo con la lava. Ahí está el que queda. ¿Dónde? Ah, vale. Eres tú el que está aquí. Ok. Arco de poder. Vámonos. ¿Cómo le mataste al otro? Abajo campeando estaba. ¿Pero por dónde le bajaste? No se dio cuenta. Pero casi me mata. Uf, que me he glitchado, chaval. Otra torreta humana. ¿Tienes flix que me des? Tranquilo, ya le reviento yo. Se pira. ¿Te la juegas, eh? ¿Te la juegas? No, no ha rompado el puente. Y no tengo bloqueo, es lo peor de todo. Párame. Deja, hago esto. Vigo estos bloques que hay aquí. Y se acaba el problema, ya. No pasa nada, no pasa nada. Tengo bloques, yo. No se va a control. Espera. Dios, que la haja. Yo también tengo bloques, a ver. ¿Cuántos bloques tengo? Tengo muy pocos. Yo tres. Pongo a este puente seguro, eh. Hasta ver. ¡Ahí te caes, amigo! ¡Tonto! Ahí podemos haber pasado, güey. Lo que pasa es que no tengo... Ahora también podemos bloqueo. No lo tengo. ¿La juegas, eh? Sí, hasta luego. ¡Liaba padre! A la like favoritos. ¡La, la, 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 la! Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, dale like y fa, 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 suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, que te va a gustar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!